Regresa para cantarnos el tema característico de esa exitosa teleserie Semidios. Con ustedes, nuestro galán, Roberto Bander. Yo pensaba que era todo una aventura, que era fácil comenzar de nuevo a andar, que no había nada que importara mucho, si quería en este juego yo ganar. En la vida, alguno pierde y otro gana, y el amor es una guerra casi igual. Y si el alma deja hielo dentro de las manos, tú serás, tú serás. Como un águila, que atrapa las estrellas por querer volar. Que rompe el infinito con su suelda, que cada vez más alto llegará. Como un águila, que siempre está al acecho para así triunfar. Que fuerte y orgullosa siempre llegará, a donde vaya el viento volará. Y en el sopro de un instante todo cambia, y a la vida que tenías no es igual. Como un águila, que siempre está al acecho para así triunfar. Como un águila, que atrapa las estrellas por querer volar. Que rompe el infinito, que rompe el infinito con su soledad. Que cada vez más alto llegará. Como un águila, como un águila, que siempre está al acecho para así triunfar. Que fuerte y orgullosa siempre llegará, a donde vaya el viento volará. Como un águila, como un águila, que atrapa las estrellas por querer volar. Como un águila, que rompe el infinito con su soledad. Como un águila, como un águila, que siempre está al acecho para así triunfar. Que fuerte y orgullosa siempre llegará, a donde vaya el viento volará. Como un águila, como un águila, que siempre está al acecho para así triunfar. Como un águila, que siempre está al acecho para así triunfar. Como un águila, que siempre está al acecho para así triunfar.